¿Qué es la pavimentación de la costanera Rehue? Estamos dando oficialmente por iniciado los trabajos de la pavimentación de la costanera Rehue, que llega por Pedro de Oña y que también llega hasta la esquina del Liceo Industrial. Estamos acá con el director de obra de la empresa, de Temuco, que ya asume oficialmente la responsabilidad de la pavimentación de todo este sector que viene de donde está interrumpido en el sector del parque, gira por el contorno de lo que es el estadio, llega hasta Pedro de Oña, completo, acá ya se está haciendo el canotaje para la evacuación de agua lluvia, y después toma el resto de la calle que corresponde. La verdad que este es un proyecto que lo habíamos trabajado fuertemente desde el año pasado, a Dios gracias, se terminó el diseño de ingeniería, después lo postulamos a ejecución, y hoy día estamos recibiendo los beneficios que consiste ya en la pavimentación definitiva de este trazo que por mucho tiempo la gente lo esperó, especialmente los vecinos que viven acá en el sector de la calle Pedro de Oña, y también quienes están permanentemente visitando el parque. ¿Cuánto es el monto de este trabajo? 700 y fracción, casi 800 millones de pesos. Bueno, mi nombre es John Sperger, soy ingeniero encargado de la obra en este momento, y bueno, estamos en una etapa de la excavación para la instalación de las tuberías de agua lluvia, lo que comprende todo lo que es Pedro de Oña, y para seguir con Manuel Avendaño, Vigil Avendaño, disculpa, y posterior vamos a seguir con lo que es la escarpe para poder hacer lo que es la pavimentación de la calle Pedro de Oña, y el tema de las veredas en este momento. ¿Cuánto tiempo hay considerado para esto? Son seis meses. Se incluyen las veredas, ¿cierto? Veredas y hay una ciclovía también, adicionalmente, claro. En las dos vías, tanto en esta, en la Pedro de Oña, como en la otra. ¿Estos seis meses se consiguieron a partir de ahora? Claro, a contar de ahora. Ya comenzamos el día miércoles, comenzamos las obras. Es decir, a mediados de año todo irá a estar terminado. Sí, efectivamente. Vamos a tratar de trabajar en una media calzada, para tratar que sea lo menos invasivo posible, pero si es que en el momento necesitamos cortar, vamos a tener que pedir los permisos correspondientes para poder hacer los desvíos de tránsito y no tratar de interferir lo menos posible.